Pues continuamos con todos ustedes en nuestro deporte de este 8 de febrero de 2016 y turno ahora para hablar de balonmano. Teníamos por delante este fin de semana un partido importante no solo porque regresaba la competición oficial la liga asobal para el balonmano guadalajara sino por la entidad del rival del balonmano guadalajara el teucro equipo gallego de Pontevedra que está luchando por lo mismo que el conjunto alcarreño ni más ni menos que no pasar apuros de aquí a final de temporada y salvar cuanto antes la categoría. La victoria se quedó en Guadalajara en el municipal David Santamaría en un partido en el que el balonmano guadalajara se imponía por 32 a 30 en un encuentro además que fue toda una fiesta puesto que nuestro representante presentó a todos sus equipos de cantera lleno de no hay billetes en el municipal y espectáculo también posteriormente en la pista con uno de los protagonistas que estuvo el viernes en el municipal y que está hoy aquí en nuestro deporte internacional brasileño Fabio Chufa, bienvenido muchas gracias por estar esta noche con nosotros y enhorabuena porque te salió un partidazo 11 goles y sobre todo lo más importante ganó el balonmano guadalajara 32 a 30 al teucro yo creo que habéis dado un paso de gigante para la permanencia Fabio Sí, sí, hola, muy buenas tardes y que sí la verdad es que ha estado genial viernes el partido, la afición y un conjunto que tendríamos que salir con la victoria sí o sí Bueno ya, Fabio contribuyó activamente porque fue uno de sus mejores partidos de la temporada yo no sé si estás de acuerdo, ¿mejor partido de la temporada o quizás sea demasiado tuyo en particular? Yo creo que sí, ha sido un partido muy bueno, he tenido la felicidad de convertir muchos goles y jugar bien en defensa, en ataque y ha sido muy bueno Yo creo que también se notaba y que me lo diga o me lo niegue si no Fabio Chufa que había muchas ganas, muchas ganas de que volviera a la liga y muchas ganas de volver a jugar a balonmano porque lo de los amistosos está muy bien para salir de la rutina, pero no es lo mismo, ¿no? Eso sí, claro, no hay comparación jugar un amistoso con jugar en primer partido teníamos ganas ya de volver a disputar y eso y ha sido lo que ha pasado, tío, con la afición y con todo eso no hay como no entrar ganas ahí, tener la sangre caliente y disfrutar de lo que nos gusta hacer Ahora os habéis puesto novenos en la clasificación, novenos balonmano Guadalajara Es momento de mirar, Fabio, hacia arriba, en vez de mirar de reojo hacia las posiciones de descenso ¿nos podemos quedar ya tranquilos y empezar a mirar un poquito? A ver si nos acercamos a posiciones europeas Bueno, yo creo que tenemos que jugar partido a partido Hemos ganado, ahora olvidamos y empezamos a pensar en León ya La liga, ahora tenemos un principio muy complicado con equipos muy duros, muy fuertes y vamos a seguir intentando sacar lo máximo de puntos que podamos León, partido importante, bonito, que llegará este próximo sábado para el balonmano Guadalajara será el segundo de la segunda vuelta, pero antes lo vamos a recordar y lo hacemos ya con imágenes Lo que fue el partido de este pasado viernes un encuentro ante un rival que os había ganado en la jornada inaugural un rival en el que solo nos faltó haberle ganado también el gol a veras y sí que es verdad que hubo momentos en los que se lo teníais ganado y ahí tenemos el primer tiempo, mejor en el segundo tiempo que en el primero pero también hiciste algún golito en el primer periodo y lo más importante fue una auténtica fiesta el municipal David Santamaría fue una auténtica fiesta, estaba muy lleno de niños y eso y moló un montón Ahí os vemos como Teucro tampoco bajaba ni mucho menos los brazos de hecho al descanso Teucro se va a manchar con ventaja de un gol arriba 13 a 14 con lo cual el partido, aunque al final terminó 32-30 e incluso fuisteis a veces insistimos 5 o 6 goles en el simultáneo fue disputadísimo Ahí vemos a Jota que no os costaba en el primer periodo en el primer tiempo no sé si tanto tiempo de inactividad no le cogíais el tono Sí, a lo mejor aquí no creo que hemos estado muy bien en la defensa en la primera parte tampoco hemos ayudado mucho a él y en la segunda parte ya diferente creo que ha parado más que la primera parte porque estábamos con una defensa un poco más dura un poco más compacta y eso Hablando de defensa dura Miquel Redondo que fue expulsado por tarjeta roja directa para interpretar como agresión esta jugada la verdad es que es una jugada dura yo creo que el propio Miquel se da cuenta de que ha metido la pata porque baja la cabeza como diciendo Miquel que es un tío tan grande como noble que le ha estado charlando con nosotros muchísimas veces yo creo que él mismo se da cuenta que la ha pifiado pero bueno son gajes del oficio cosas que pasan y a partir de ahí os toco juntaros un poquito más a ver que contabais con un pivote menos y más minutos para David Sedano y para Urban también que es el refuerzo invernal tiempo muerto todavía estamos viendo imágenes del primer tiempo el capi Javi Parra que contribuía ahí a meter un gorrito desde el otro extremo y la última jugada del primer tiempo de Márquez Márquez que además iba a terminar el encuentro lesionado vamos a ver que pisó mal también con lo cual también a tener en cuenta para la cita de León uno abajo ¿qué os dice César en el vestuario? en el descanso Fabio que estábamos bien que estábamos en el partido y que teníamos que seguir haciendo lo que había que ser hecho como una defensa un poco más dura intentar hacer goles más fáciles de contraataque y eso 16-17 es el primer parcial 19-18 en el segundo parcial del segundo tiempo ahí ya conseguís darle la vuelta al luminoso y con goles como este sobre todo sois un equipo que si podéis correr ya no solo tú también el capi si podéis correr es muy difícil que os paren sí, la verdad es que tenemos un contraataque un poco fuerte y si nuestra defensa funciona el contraataque también esta es la última jugada del partido ahí decides no no tirar un poco por respeto a Teucro ya no ya era muy difícil sí, tampoco hacía falta estaba en el medio campo complicado vamos a escuchar al técnico vamos a escuchar a César Montes un César Montes al que le preguntaban por la lástima después de un partido casi completo la lástima era no haber conseguido remontar el más 3 del partido inaugural con el que se impuso Teucro en Pontevedra finalmente ganó de 2 el balonmano Guadalajara y esto es lo que decía el técnico de los alcarreños bueno, no se ha podido conseguir pero lo fundamental era conseguir el partido era ganar el partido y tenemos que estar orgullosos de eso ha sido una pena porque tal y como se ha desarrollado la segunda parte parecía que lo teníamos pero nos tenemos que quedar con eso con los dos puntos que hemos conseguido con el buen juego que hemos hecho ante un equipo muy difícil muy complicado como el Teucro que lo está haciendo muy bien bueno, pues era un poco el balance y el análisis de la victoria por parte de César Montes que le daba muchísima importancia al haber vuelto a la competición oficial y haberlo hecho además con triunfo Fabio me decía tu jefa de prensa que tú no solamente disfrutas de la cantera sino que eres parte activa de la cantera o sea que llevas también un colegio ¿qué tal se trabaja con los chavales? yo llevo a un colegio y la verdad es que cuando estoy con los niños me lo paso genial enseñarlos un poco de balomano eso es muy gratificante y genial porque son niños y niños siempre están ahí en un par a un minuto me deja un poco loco pero a mí me encanta Fabio cuéntanos un poco porque tú eres brasileño y la gente habla de Brasil lo primero que piensa es en fútbol ¿cómo te da a ti por jugar desde chiquitito al balomano? bueno en fútbol en Brasil toda la gente juega esto en la calle yo cuando más pequeño jugaba también por cierto soy muy bueno en el fútbol ya os hemos visto en algún entrenamiento que jugáis también pero he elegido al balomano y y eso es así en Brasil fútbol desde siempre bueno balomano que va a estar en las olimpiadas Fabio si no hay nada inesperado está siendo un habitual en las concentraciones de la selección absoluta te he preguntado un poco incluso ahora en este parón invernal también habéis jugado un torneo tú has sido de nuevo convocado y si todo va normal lo lógico es que Fabio Chufa pueda disputar una olimpiada eso tiene que ser importantísimo eso tiene que ser la leche bueno eso es lo que tengo en mente espero estar ahí en Río y yo estoy intentando hacer mi papel jugando entrenando muy fuerte para llegar ahí bien físicamente con cabeza y eso y eso es lo que espero bueno y para Max Henry además en su país en Río de Janeiro en Brasil eso ya tiene que ser el punto culminante no a lo mejor no en la carrera de un deportista porque en tu caso eres un deportista joven y que todavía te quedan muchísimos años por delante pero poder decir yo juego una olimpiada en mi país en mi país es una cosa una cosa genial ¿qué ambiente hay de olímpico por Brasil? porque nosotros nos pillan un poquito a distancia así que sabemos que están terminando todo tipo de pabellones etcétera pero está siendo muy divulgado creo que va a haber mucha gente y jugar en Brasil con la afición y eso tiene que molar muchísimo vamos a retroceder a lo que pasaba aquí el viernes porque disfrutaremos y lo haremos además animando después de España como es lógico a Brasil porque tenemos representación aquí pero mira Fabio esto es lo que pasaba el viernes en el municipal David Santamaría en ese llenazo como yo decía todos los chavales y chavalas que es muy importante que no se nos olvide que juegan muchísimas chicas a lo alomano lo hacen estupendamente España es una potencia además tenemos a la selección concentrada estos días aquí en Guadalajara y la salida ahí rodeado de todos los chicos chicas y vitoreados era otro de los alicientes además había habido partidos antes después vino el partido absoluto y aquí vemos además con los chavales de Pontevedra del Teucro uniéndose un poquito a lo que fue la fiesta de presentación y entre todos los compañeros además un ejemplo como es Dani Sedano que nos visitó la pasada semana y que es un ejemplo de Canterano que puede llegar a jugar en el primer equipo y Adrián Ezeolaza también que nos han subido Adri, Oli que también sube y baja y entrena con vosotros y en ambiente de nadal por supuesto muchísima gente mayores, pequeños había mucho ambiente estaba guapísimo en el partido ojalá estuviera así siempre le preguntaron también a César Monte el finalizado del partido por lo que significaba jugar ante tanta gente y por lo que significaba jugar ante los que deberán ser el futuro de un club como es el Balón Mano Guadalajara hemos celebrado la presentación de la cantera y era importante ganar para que bueno todo el mundo viese lo bonito que es el Balón Mano este espectáculo en general y en particular aquí en Guadalajara yo creo que hemos hecho un buen partido y la gente se tiene que ir contenta y se tiene que ir orgullosa de los dos puntos de su equipo y ser conscientes de que con ellos en la grada todo es mucho más fácil ojalá en todos los partidos pudiésemos ver el David Santamaría lleno pues no es que fuera fácil pero sí que se consiguió una victoria importantísima vamos a recordar cómo transcurría esta primera jornada de la segunda vuelta después del parón como hemos dicho Invernali que nos dejó la victoria del Barça que no falló ganó de 10 a Naita a domicilio Balón Mano Aragón 21 Naturjaula Rioja 27 empate entre Canga y el Villa de Aranda a 27 35-30 ganaba el Bada Huesca a de Marleón el Balón Mano Guadalajara se imponía de 2 al Teucro imaginas que acabamos de ver de 3 ganaba Goufita Benidor de 1 se imponía Puerto Segundo en Cuenca y Puente Genil 26 Balón Mano Grano y es 26 como pueden ver y si salvamos el resultado del Fútbol Club Barcelona igualadísimos todos los partidos de esta jornada el Barça que va a ganar la Liga al igual que lo hiciera en años anteriores y parece ser que va a camino de hacerlo con todos sus partidos ganados de momento hasta la fecha lo ha ganado absolutamente todo ahí le tienen líder con 32 puntos Naturjaula Rioja le sigue ya a 7 con 25 5 puntos posiciones europeas también para Cangas y Balón Mano Granoyers asciende a la novena posición el Balón Mano Guadalajara 13 puntitos marca las posiciones de descenso Puente Genil con 9 puntos por lo tanto dos partidos de ventaja sobre el descenso lleva a día de hoy el Balón Mano Guadalajara un descenso en el que también está el Balón Mano Aragón con 6 puntos y vamos a recordar ya cuál va a ser la próxima jornada el Balón Mano Guadalajara jugará a las 6 de la tarde del sábado y lo hará ante todo un histórico como es el Ademar León y un Ademar León que me imagino Fabio tiene que ser un partido apetecible y un partido bonito porque es uno de los grandes de España aunque sí que verá que en los últimos años no ha estado muy bien pero es una de las canchas bonitas eso claro León tiene un equipazo y jugar ahí en León es muy complicado pero nosotros vamos ahí a intentar hacer lo que podamos a ver si sacamos un puntito o dos ojalá y eso vamos ahí a ganar a intentar acercar la cosa bien Antes de despedirte Fabio hazme un poco de balance de lo que es tu segundo año en Guadalajara y tu segundo año en España porque viniste buscando minutos me imagino que probar otro tipo de balón mano salir de tu país ser convocado por la selección por otro lado ¿satisfecho en líneas generales? ¿te falta algo? ¿te sobra algo? ¿cómo va? Para mí la verdad es que está genial yo estoy muy a gusto aquí en España a mí me encanta la liga y siempre quiero intentar hacer las cosas bien seguir evoluyendo y yo creo que hasta ahora estoy alcanzando mi objetivo estoy muy contento y espero seguir haciendo lo que estoy haciendo Guadalajara como ciudad pequeñita y demás acogedora se puede cerca de Madrid como destino para jugar al balón mano no está mal porque además luego en las ciudades grandes si quitamos Barcelona como que tampoco tiene mucho tirón sí, sí, no está mal hay veces que ando por la calle y la gente me reconoce no sé si por el pelo y con la chufa ¿qué tal? eso es genial bueno pues Fabio ha sido un placer charlar como siempre en la segunda vez que nos visita Fabio la anterior vez lo hizo también acompañado de Álex que ahora ha elegido Portugal para acabar lo que resta de temporada lo dicho Chufa muchísimas gracias por acompañarnos mucha suerte en León te vamos a ver en las Olimpiadas yo estoy seguro que sí y vamos a disfrutar con tu juego y ya veremos qué pasa gracias Fabio un placer charlar con él nosotros continuamos cambiamos de deporte nos vamos directamente al baloncesto Liga Eva Basket Azuqueca empezamos con resultados de un nuevo derbi el tercero consecutivo que jugaban los azudenses y un resultado que le fue adverso porque no pudo pasar de la derrota 86 a 84 caía el Isober Basket Azuqueca en su visita al Caza en un partido en el que además se acabaron enfadados con los árbitros ya habían avisado con antelación que normalmente allí no terminan muy satisfechos partido de lo más igualado y derrota por dos puntos un Isober Basket Azuqueca que ahora va a tener que recibir al Movistar Estudiantes será el próximo sábado a las 6 y cuarto ya en su cancha de la Paz y lo hará desde la quinta posición de la tabla donde está con 8 partidos ganados por 6 empatados eso sí igualado al cuarto clasificado que también es el Kanoe que tiene los mismos dígitos si hablamos de individualidades hay que destacar el partidazo de Leroy Isler el máximo anotador del grupo en Liga Eva el americano de la Azuqueca que hizo la friolera de 36 puntos y logró un 31 y uno de valoración si nos centramos en el choque un básquet de Azuqueca que fue de menos a más al descanso iba 11 abajo gran tercer parcial 19 a 26 estuvo bien también en el último cuarto pero al final se quedó corta respecto a la remontada si hablamos de baloncesto tenemos que hablar también y dejamos de lado momentáneamente la Liga Eva de la primera nacional ya saben que tenemos al Lugisa Guadalajara básquet y al Ceba Guadalajara y que se iniciaba la segunda vuelta de la competición la segunda vuelta de la competición en la que se inicia ya la fase de ascenso y juegan los ocho mejores cuatro de cada grupo este año la primera nacional se repartía en dos grupos de ocho equipos los cuatro mejores de cada grupo han pasado a la segunda fase entre ellos el Lugisa Guadalajara básquet que lo hizo con todos sus partidos ganados y el Ceba Guadalajara por lo tanto se computaban resultados de los partidos que les había medido de manera directa al resto de sus adversarios y entraba con seis ganados el Lugisa Guadalajara básquet y lo hacía desde las zonas bajas de la clasificación el Ceba Guadalajara con tan solo dos ganados pero anda un paso de gigante ganaba el Lugisa 56-67 al Almanza uno de los rivales en la copa y además el alfitrón de dicho trofeo que se disputará dentro de un par de fin de semana mientras que el Ceba Guadalajara hacía también los deberes el equipo de Marino Rodríguez y ganaba 68-60 su primer encuentro de esta segunda fase para la próxima jornada Ceba Guadalajara Manzanares y frente al Almagro el día 14 será ese partido del Lugisa Guadalajara básquet y el Ceba repetirá en casa será el sábado contra el Manzanares vamos a ver lo que fue la victoria del Ceba Guadalajara en imágenes lo están viendo ya estas son imágenes del Polideportivo San José imágenes de su primer encuentro contra el Tobarra que como decimos ganaba por 68-60 empezó fuerte el Ceba Guadalajara se marchó con 6 de diferencia al descanso su mejor parcial lo consiguió en el tercer periodo con un 14-0 poniendo el partido 55-38 prácticamente sentenciado remontó ligeramente el Tobarra pero no fue suficiente al final victoria 6-8-6-0 para el Ceba Guadalajara de Marino Rodríguez el jugador más valorado fue Fitit con 13 puntos 9 rebotes 21 de valoración muy bien también Ayuso con 15 puntos y 14 de valoración recordar que buen partido también de Lujiza Guadalajara ganando en Almanza con partidazo de Raúl Lázaro con 18 puntos y de Jorge Barra con 15 encarrilados así la jornada pues para nuestros dos primeras nacionales los dos quieren intentar ascender ya saben que favorito es Guadalajara el Ceba no baja los brazos y lo va a intentar hasta el final cambiamos de deporte vámonos al fútbol sala esta vez descansaba la segunda femenina pero sí que ha habido competición en la tercera masculina tercera división que nos deparan los resultados que ya tienen en pantalla Sacedón 3 Cerámicas Mave 4 Guadalajara Fútbol Sala 2 Infante 3 Alcazar de San Juan 9 Alza Guadalajara Sala 2 y Calera 6 Atlético Almonacid 1 el Atlético Almonacid Escolista con tan solo un punto el Sacedón noveno con 18 el Alza Guadalajara Sala es octavo con 19 puntos el Guadalajara Fútbol Sala es quinto con 26 puntos y la próxima jornada Atlético Almonacid Cerámicas Mave Argamasilla Guadalajara Fútbol Sala Alza Guadalajara Sala Albacete Fútbol Sala y Olías del Rey Sacedón Y vamos a cerrar nuestro deporte de este lunes 8 de febrero con voleibol Superliga Femenina 2 y victoria del Motorsan Voli Guadalajara lo hacía por 3 sets a 0 victoria que se llevaba a cabo el domingo por la mañana en multiusos de la capital los parciales 25 a 17 25 a 14 y 25 a 20 el Motorsan Guadalajara Voli asciende a la segunda posición de la tabla ahí está con 33 puntos a 5 del líder que es San Cugat con 38 la próxima jornada le medirá a Castelló al Boligrado Castelló el sábado a las 7 y media de la tarde dicho esto nos marchamos ya saben que pueden seguir puntualmente informados a través de nuestros servicios informativos nuestras redes sociales y el lunes que viene les veo en el mismo sitio y a la misma ahora aquí en nuestro deporte a las 10 y media de la noche que pasen una buena semana a las 10 y media no 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 Gracias.